Yo sé lo que son los encantos De mi bolín, qué hermosa Que sola quiero yo tanto Por siempre la llanaré Preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas Sé de los dos de sus rosas De su alma y tierra riqueña Por siempre la llanaré Preciosa Y sin nunca iré Y sin nunca iré Preciosa que llaman las olas Del mar de maña Preciosa por ser No importa el tirano Te trate con negra maldad Preciosa será Te llaman los barros que cantan Tu historia No importa el tirano No importa el tirano Te trate con negra maldad Preciosa Preciosa será No importa el tirano Preciosa Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande De dedicarle ese canto A ese novio A jibarito Y a mi Y a mi Se le encantó Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico